¿Qué es la temporada de la temporada? Y es lo que ha marcado este equipo, que siempre ha competido. Ha sabido adaptarse a las circunstancias y creo que eso es muy importante. Y sí, hemos estado casi toda la temporada a mitad de tabla alta, para arriba, y eso nos ha dado confianza a la hora de competir. Sí, está claro que el equipo, cuanto más arriba quede, mejor. El objetivo principal es que mejoremos y para eso entrenamos todos los días a tope y competimos a tope. Pero está claro que siempre queremos ganar y cuanto más arriba estemos en la clasificación, mejor va a ser para nosotros. Sí, ya llevo 3-4 semanas entrenando con el equipo normal. Al final la lesión no ha sido para tanto, he estado un mes lesionado, como si fuera un esguince normal. Así que muy contento y a seguir disfrutando del fútbol. Sí, aunque es un equipo que ya está descendido, creo que en segunda vez todos los partidos son difíciles y este partido va a ser igual. Vamos a tener que dar el 100% para poder conseguir la victoria.